Bien, aquí tenemos ilustrador, en un tabloide tenemos dos capas, una llamada troquel y otra llamada imágenes. Estando en imágenes vamos a arrastrar una imagen para crearle un contorno o troquel, ya sea con imágenes JPEG o PNG. Ok, así que vayamos a arrastrar una imagen de nuestra elección, esta, ahí está, muy bien. Si queremos reajustarla pulsamos Shift y, oh, no, estamos en selección directa, ahí está, ahora sí, Shift y lo reajustamos. Ahora, esta la vamos a duplicar pulsando Alt en la imagen, aquí está, Alt y arrastramos arriba y vemos que cambia a una manita cerrada, un puño con el símbolo de más. Soltamos y se duplica la imagen. Vamos a ponerle candado a la original y la vamos a ocultar. Nos quedamos con la copia. Ahora esta la vamos a calcar, pero no vamos a pulsar el botón de calco de imagen, sino que vamos a ir a seleccionar desde el desplegable a 16 colores. Entonces, empieza el cálculo. Si la imagen es grande o tiene muchos colores, se va a llevar más tiempo en hacer el cálculo. Listo. Ahora nos resta pulsar el botón Expandir. Bien, pero todo está agrupado, así que desagrupemos pulsando Ctrl Shift G, G de gato, y se ha desagrupado. Así que ahora pulsemos fuera de él y pulsemos en el contorno. Ahora seleccionamos todo y le vamos a dar algún color. Vamos a la paleta de colores y pulsamos negro. Bien. Ahora vamos a fusionarlas con el busca trazos y la primera es fusionar, unir, y se fusiona todo, pero quedan intersecciones o vértices. Vamos a corregir eso, vamos a objetos y en trazado compuesto vamos a soltar, o con el atajo Alt Ctrl 8. Ahí está. De nueva cuenta, pulsamos unir y desaparecen todas esas secciones individuales, se fusionan en una sola. Y tiene relleno, pero el contorno no lo tiene, así que vamos a hacer el swap con esto, para que sea el contorno el que tenga color. Listo. Ahora vamos a ir a crear el offset o el desajuste para que vaya más allá del borde de la imagen. Vamos de nueva cuenta con el contorno seleccionado a objetos y vamos a trazado, desplazamiento. Aquí ajustamos el desplazamiento, puede ser a .4 centímetros, según sea el caso. Cuando van a ser imágenes chiquitas, conviene hacerle el espacio más acentuado, y cuando es una imagen grande en la vida, en físico, pues no requiere de tanto margen. Así que supongamos que queremos ese, ahora seleccionamos el interior, el original, lo borramos, y a este vamos a pulsar la tecla A, para ver la cantidad de nodos que tiene, vamos a simplificar, pulsando botón derecho sobre el contorno, simplificar, y listo. Ya quedó. Ahora solo basta ir a capas y abrir nuestra imagen, quitarle candado, y con selección, herramienta de selección, con la tecla B de vaca, y acomodamos, movemos. Ahora seleccionamos el troquel, el contorno de troquel, y lo vamos a mandar a la capa troquel. Así que pulsamos aquí, arrastramos hasta que quede dentro de la capa troqueles, y soltamos. De esta manera, cuando ocultamos la capa troqueles, desaparecen los troqueles, y así imprimimos nuestros archivos en PDF, y cuando queramos trabajar con algún plotter, al revés, ocultamos las imágenes y nos quedamos con los contornos. Podemos también imprimirlo en PDF, y utilizar ese archivo para proceder con los contornos. Bien, esta es la manera de crear contornos para troquel, en imágenes, ya sea png, jpeg, o mapa de bits, en ilustrador. Por el momento es todo.